Cuando no me siento bien, me dan consejos, ¿saben quién? El Dr. Ho, que viene a la Casa Azul. El Dr. dice, abre la boca, y nunca, nunca se equivoca. El Dr. Ho, que viene a la Casa Azul. El Dr. Ho me viene a ver, del derecho y del revés. Es un amigo el Dr. Ho, y todo siempre sale bien. Revisa en mi pecho el corazón, en la rodilla me hace bon. El Dr. Ho, que viene a la Casa Azul. Mi corazón hace pita, su estetoscopio me hace saltar. El Dr. Ho, que viene a la Casa Azul. Si tienes tú un buen doctor, como el Dr. Ho, u otro mejor. Quedas como nuevo si te viene a ver, en la Casa Azul. Pues claro, tus orejas van a revisar. También mira en mi nariz, el Dr. Ho, que viene a la Casa Azul. El Dr. Ho, que viene a la Casa Azul. Viene hoy.